Yes, 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 ladies and gentlemen, once again, it is that time And don't look like you don't know what I mean, because every time, it's our time Ya estoy puesta pa' tomar, con vestido y teninai Ya no puedo esperar más, enredarme en tu cintura Ya no quiero aterrizar, que ni sé lo que me da Con tu aroma de versazo en la temperatura Solo hay que vibrar, sin preguntar Porque lo nuestro es nuevo, ya no puedo más disimular Tú me pones mal, cuando te bailas solo de noche En la noche, no me pones mal Cuando en la disco se dan las doce Ay, las doce, yeah Cuando te pegas, no puedo parar, es como una tortura Cuando me rozas, me pones mal, al borde de la locura No tengas miedo, yo quiero más Mírame así, te voy a llevar Un traguito pa' aquí, un traguito pa' allá Ya no puedo sentir, ni dejar de bailar So sweet, so high, ay, baby, come on Aquí besa, yo te digo cómo Al despegar, dime qué me quieres Y no volamos en la Mercedes Lo que quiero es comprarte, lo compro yo Si te bebes un cho, yo me tomo dos Ya no hay más que hablar, solo vámonos O me puedes dar cuando suena el coro Tú me pones mal, cuando te bailas solo de noche En la noche, no me pones mal Cuando en la disco se dan las doce Ay, las doce, yeah Ya no quiero aterrizar, que ni sé lo que me da Con tu aroma de Versa, sube la temperatura Solo hay que vibrar, sin preguntar Porque lo nuestro es nuevo Ya no puedo más disimular Tú me pones mal, cuando me bailas solo de noche Y en la noche, me pones mal Cuando en la disco se dan las doce Ay, las doce, yeah So sweet, so high, ay, baby, come on 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.